¡Nosotros, Emilia Drago! ¡Bienvenida! ¡Ay, qué caballero! Lo tengo por mostrar. ¡La gran Emilia Drago! ¡En el cete de arriba, mi gente! ¡Bienvenida! ¡En cualquier lado me siento! ¡Tú tienes un silla! ¡Échate! Si quieres un cojín, lo que quieras, relájate. ¡Gracias! Siéntete como en casa. ¡Por supuesto! Así me siento. Me alegra que vengas y conozcas nuestra casa porque nosotros conocemos la tuya a través de tus redes, de tus videos, de lo que ocurre con tu familia. Felicitarte porque ver tus redes sociales te da alegría. Es una diversión. ¡Felicidades! Gracias. Yo feliz de compartir en mis redes sociales. Yo soy de las que comparten la realidad. O sea, no me gusta como esa cosa falsa de que, no sé, pues... Las personas que, no sé, ¿te despiertas maquillada? No, pues no, no te despiertas maquillada. O sea, te despiertas como eres. O sea, y tus hijos. Y también, no sé, pues las cosas... La realidad de una niña de cinco, de tres años. O sea, creo que es importante que las personas en las redes sociales sepan que todos somos seres humanos. Y además hay una cosa que se sabe y que seguro te lo han dicho. Tú como actriz que tienes tanta experiencia que no se actúa el humor, ¿no? Ni la comedia. Porque simplemente sale natural. Y es lo que te sale a ti natural, lo que le sale a Diego. Pucha, Diego me hace cada payasá. Yo no sé cómo. Siempre me dicen, ¿cómo hace para que Diego, este... ¿no? Haga los videos contigo yo. Algunos me cuestan, ¿no? Cuando se tratan así de videos de baile, por ejemplo, ahí a Diego me dicen, no hay forma. No hay forma que me aprenta un paso. No, no hay forma. Entonces yo lo llevo siempre al chiste. Además, Emilia en sus redes nos cuenta la realidad y yo me siento... Yo creo que todos los que tenemos pareja, vivimos un conveniente, tenemos hijos, nos pasa. Por ejemplo, recuerdo ahora uno en el que Emilia terminaba de ordenar el cuarto de los pequeños, claro. Y terminaba de ordenarlo y era como, ya está todo, y nada, un minuto después. Un minuto, ¿no? Es horrible. Y ahora me está pasando un montón que también he hecho un video, no me acuerdo si hace poco, que te esconden las cosas, se te pierden las cosas. Entonces yo pierdo un montón de tiempo a veces en el día. ¿Y dónde está mi tarjeta? ¿Y dónde está mi billetera? Y las niñas lo esconden. Y además, claro, cinco y tres años. Está en una etapa traviesa, pero traviesa, o sea, la más chiquitita. Mira, no sé cómo, se trepa a todos lados. El otro día se cayó de un muero. Entonces, falta un segundo que la pierdas de vista y ya no... Claro. O el silencio, el silencio. El control, ¿no? O por ejemplo... Esperanza. Pero uno no lo logra siempre. Recuerdo uno que decía cuando los niños se duermen temprano, ¿no? Claro. Y claro, te imaginas, da, fiesta, da, y allá, muerta. Totalmente. Sí, y hay otro también de... Cuando... No sé si les pasa en sus casas, ¿no? Pero el sonido, el soundtrack de mi casa es como... Y de pronto, silencio. Claro. De 100 a 0. El silencio es lo peor que le puede pasar a una mamá, ¿no? O sea, ya sabes, o que han hecho una travesura o después de ese silencio viene un... O sea, un llanto intenso. De verdad, es raro no sentir a los hijos y te pones como que el corazón salta. Sí. Cuéntanos un poquito de Llámame Mamá, el show. Bueno, Llámame Mamá, el show es justamente un show inspirado en la maternidad. En mi maternidad nació un poco cuando nació mi segunda hija, Lara, con esa necesidad mía un poco de crear, de... Fue como una cosa un poco terapéutica en realidad en ese momento, ¿no? La pandemia y todo lo que estaba sucediendo. Y poco a poco fue tomando cuerpo. Entonces se armó una obra que en principio fue virtual y de ahora ya es presencial. Y habla un poco sobre eso, sobre la maternidad, sobre mi proceso, sobre las cosas que compartimos como mamás. Y lo lindo también de este unipersonal que ha ido como surgiendo es el vínculo también con nuestra propia madre, ¿no? O sea, yo tengo en el unipersonal todo un tema también con mi mamá, ¿no? Y un tema de agradecimiento a ella y a la vez a todas las ancestras, toda la... Toda la... La cosa está... ¿No? Toda la... La maternidad. Entonces también es bonito porque no solamente es un show que van a disfrutar nosotras como mamás, como nuestras amigas que nos matamos. Todas las generaciones. Todas las generaciones, los hijos, los esposos, los papás y de verdad que lo van a disfrutar mucho porque obviamente es una comedia, tiene mucho de comedia, números graciosos donde se van a matar de risa y también esa cosita que te vas a ir con el corazón así como... Claro. En ganas de... O llamar a tu mamá o... Este momento feeling. Estamos con Emilia Drago, ya saben, Llámame Mamá, el show, vamos a seguir conversando con ella. De hecho, Emilia, nosotros tenemos una secuencia que se llama El Tablero Regalón. Vas a participar con nosotros, nos vas a ayudar. Emilia Drago se queda con nosotros el día de hoy hasta el final. Pero antes tenemos un consejo. Ahora regresamos con Emilia y mucho más. Consejazo porque me acabo de enterar, querido Fer.